Aquí tengo un grupito de ocas, vamos a ver si las saco todas pa'lante. Despacito y buena letra. Con su calocito, ahí están. Apunta y toma nota, esta es mi canción, la que suena en tu cocina, la que suena en tu bocón. Ya llegó, ya está aquí, el abuelo más roquero y el cocinero más molón. Por el mar corren las liebres, por el mar corren las liebres, por el monte las sardinas, trialará, por el monte las sardinas, trialará, por el monte las sardinas. Muy buenas queridas amigas, amigos y queridas familias. Mirad hoy, Itziar, qué centro más bonito, con boquerones, son boquerones. Hoy tenemos boquerones y los vamos a acompañar de un carpaccio de remolacha, con una vinagreta maravillosa. Pero yo me emociona esta chica, todas las cosas que hace son novedades para nosotros. Muy bonito, muy sencillo, pero muy bonito. Todo es sencillo, pero hay que pensar, esa es la historia. Bueno, me lavo las manos y arrancamos. Vamos, bueno, ahí estamos. Estamos en plena época ahora de anchoa, que le llamamos anchoa aquí y en muchas partes de España, boquerón. Por ejemplo, en Málaga, que se consume muchísimo, es boquerón. Pues aquí es anchoa, en todo el Cantábrico es anchoa. Anchoa bocarte, también le llaman bocarte. En el Cantábrico se pesca mucho, mucho en esta época, en primavera, cantidad, desde Galicia hasta aquí, hasta Fuente Ravía, hasta la frontera con Francia. Hay muchos barcos, no sé, no sabría decir cuántos, 200, 300 barcos que saldrán a pescar en esta costa, en esta maravillosa costa, que a veces se pone muy brava, muy brava. Y otras veces se queda muy tranquila. Hay veces que se queda el mar Cantábrico que parece un poquito, sensación de mediterráneo, casi sin olita y así. Y a los dos días salen unas olas y me parece que ha venido el demonio allí. Pero es muy bonito, calmado y bravo, a mí más bravo me gusta mucho. No para ir a navegar, ni para ir a pescar. Con el más bravo, a mí me da un poquito de yuyu, me da un poquito de yuyu. Bueno, mirad, lo primero que vamos a hacer es cocer estas tres remolachas que tengo aquí en agua con una pizca de sal. Las vamos a cocer. En una cazuela normal tardarían 30 minutos mínimo en cocerse. En una olla, 5 minutos, suficiente. Ponemos agua del grifo. Ya sabéis que hay que consumir agua del grifo para beber siempre que se pueda. El agua del grifo en España, en casi todos los sitios, está estupenda. O sea que consumirla sin ningún remilgo. Mirad, le quitamos a la remolacha, que son remolachas frescas, aquí y le quitamos el verde. Así. Luego, una vez cocidas, las pelaremos. La remolacha tiene un tinte extraordinario. Extraordinario. Ya veis, aquí estaba reposando, mirad el cuchillo. Mirad, simplemente el cortar, se le queda un color que parece que ha matado un cerdo aquí. Pues no, no hemos matado ningún cerdo. Estamos faltando la remolacha, que también igual, esta también igual sufrirá. Ahí. Y ahí. No, no creo que sufra. Espero que no. Espero que no. Esto, esto, orgánico. Muy bien. Esta agua la retiro. Limpiamos un poquito el cuchillo. Así. Repasamos la tabla. Por cierto, la tabla Rubén, aquí, mirad, el chico de mantenimiento es un crack. Me la ha cepillado y me la ha dejado como nueva. La ha cepillado, le ha dado un poquito de aceitito y yo, esta tabla, ya os dije, lleva conmigo 24 años. Me va, esta me va a jubilar, seguro. ¿Verdad que sí? Una pizca de sal. Cerramos la olla. Y nos vamos a ir a la olla de Inoa. Ahí, cerrada. Cuando empiece el vapor, 5 minutos. No tengáis a tope, ¿eh? No tengáis a tope. Cuando empieza el vapor, lo bajáis, si está del 1 al 10, lo ponéis en el 7 y ya es suficiente. Vamos a la olla de Inoa. Inoa. Hola, Carlos. Muy buenas. Opa. Muy bien. Qué buena receta tenemos hoy, ¿eh? Sí. Cómo te gusta. Sí, es que las anchoas, los boquerones, es que aquí solo voy a ver entrar a los barcos. Yo desde Zarauz y desde mi casa que vivo ahí en el monte, yo a la noche veo las luces, o veo 50 luces. Y ya te emocionas. En el mar, parece una ciudad. Yo voy... Ya vienen. Ya vienen. Están pescando, están pescando. Y es que es una gozada comer anchoas. Sí, ¿verdad? Y luego, antes, la anchoa es un pescado que comer muy fresco. Y antes igual, pues tardaban la gente, pues el pescado en llegar a Madrid, a Zaragoza, tardaban. Pero hoy día cargan a las 5 o 6 de la mañana y para la hora del mercado, para el mediodía, están en el sitio. Eso es una gran suerte. O sea, que aunque estéis dentro del centro de España, de yo darle al boquerón, que merece la pena. Sin falta. Bueno, pues ya ves que hoy tenemos pocas hortalizas y verduras, así que vamos a ser generosos con la ración de ensalada. Vale. Bien. En cuanto a los alimentos que nos dan energía, lo tenemos en la pasta de la ensalada y lo vamos a acompañar con un trocito de pan para que no nos falte energía. Perfecto. Y en cuanto a la proteína animal, ya ves que hoy nos pasamos un poquito, así que por la noche vamos a compensar y vamos a tener un buen plato de hortalizas y verduras acompañado de cereal. Pues un poquito de arroz o así, ligerito por la noche, que viene muy bien. Muy bien. Y el alimento que vamos a destacar hoy son las anchoas, que nos aportan ácidos grasos omega 3, que nos ayudan a mejorar la salud cardiovascular. Y es un alimento especialmente interesante para las personas con colesterol y con mala circulación. Muy interesante. También nos proporciona minerales como el yodo y el magnesio, que son indispensables para que nuestro organismo actúe correctamente y para que estemos con energía y con ánimo. Perfecto. Por eso es interesante ahora en la astenia primaveral, que a la gente un poquito le cuesta, pues las anchoas vienen muy bien porque te vienes arriba. Sí, ¿no? Y aquí, ahora en esta época, que igual están durante dos meses pescando, al principio le entras con ansiedad. Pero luego hay que parar. Hay que parar. Hay que parar. Porque es que los primeros días es que... Te vuelves loco. Aquí casi todos nos venimos arriba en la zona. Pero hay que parar. Luego una vez a la semana. O sea, yo creo que es suficiente. Es el primer impulso. Y la ración, que te puedes comer 15, pero 15 son muchas. Ocho o diez anchoitas es suficiente. Eso es. Pues eso es todo, Chapeldur. Muchas gracias. Pues a tope. Y vas a disfrutar un montón luego comiendo. Voy a limpiar alguna para que todo el mundo aprenda a limpiar anchoitas, que tengo algunas limpias. Y luego vamos a hacer una vinagreta muy interesante para la remolacha. Mirad. Ahora de momento voy a limpiar, para que veáis. No voy a manchar la tabla. La anchoa, pescado azul, que parece que no tiene boca. Pero alguna vez se la hemos abierto. Y vais a ver que es bocazas la anchoa. Mirad. Fijaros. Un pescado tan pequeño, con una boca tan grande. Te puede morder. No tiene dientes, eh. No tiene dientes. Estas las pobres se las comen los atunes, los delfines. Mirad. Se le arranca la cabeza, se mete el dedo y se eviscerada. ¿Veis? Voy a hacer en un boleo. Limpio los cuatro. Mirad. Así. Y así. Aquí se aprieta los dos dedos, se mete el dedo por dentro. Limpia. Y ahora, aquí hay un truco para que no aparezcan espinitas. Que es una tijera. Un segundito. Me paso las manos. Y hacéis así. Aquí tiene unas costillitas. Le cortamos así. ¿Veis? Y aquí queda perfecta. Esto es lo que voy a hacer con las cuatro que me quedan. Así. Y así. Hago esto y me lavo las manos y vamos a poner la vinagreta en marcha. Vamos a hacer una vinagreta maravillosa con cacahuetes. Vais a ver. ¿Veis? El boquerón ya lo tengo todo limpio. O sea que esto a orgánico. Esto a lavar. Las manos también. Así. Me seco las manos. Y vamos a poner los cacahuetes en marcha. Vamos a triturar estos cacahuetes. Cacahuetes. Ahí. Sacamos los cacahuetes. Así. Los que me habré comido yo. Maní. Maní. El maní cero se va. Este tiene solo uno. Ahí. Cacahuetes. En España yo no sé si... No sé dónde se cultivan en España cacahuetes. Aquí en el norte no. En el norte no se cultivan. Se comen muchos cacahuetes. Y luego mirad los cacahuetes en todos los aperitivos que ponen cacahuetes. En los aviones también te ponen más cacahuetes que jamón. No sé por qué será. ¿Eh? Pero queda muy bien. Ya vais a ver esta vinagreta. Vamos a triturar estos cacahuetes bien triturados. Y cuando estén triturados le vamos a añadir vinagre, miel, mostaza, un poquito de sal y aceite. Y lo vamos a dejar macerando. Mientras se nos van cociendo las remolachas. Así. Lo que suele ser más difícil de pelar son los pistachos, ¿verdad? Oh, los pistachos. A veces hay pistachos que parece imposible limpiarlo. Qué duros son algunos de pelar. ¿Eh? Así. El cacahuete bien rico es. Tampoco hay que abusar, ¿eh? Porque te pones a comer a veces y te puedes comer 200 gramos. Y no. El cacahuete también hay que comer un puñadito cuando te pones con los cacahuetes. Porque estos también tienen su grasita. Hoy la grasa que nos interesa es la del boquerón, la de la anchoa. Pescado azul, magnífico. Y se puede preparar. Hoy la vamos a freír con guindilla y ajo. Lo típico aquí. Pero se pueden hacer rebozadas en vinagreta. Y luego, yo suelo decir cuántas anchoas se han tenido que pescar en el mundo. A ver si conocéis alguna tienda de comestibles que no tenga una lata de anchoas. Yo siempre digo yo, lata de anchoas hay en todos los lados. Y viajas por Francia, por Italia, por Grecia. Y en todos los lados hay latitas de anchoas. Es impresionante. Pero es la comida de otros muchos pescados grandes. La anchoa. Suele haber bancos de anchoas como montañas por el mar. Bueno. Ya tengo los cacahuetes casi. Así. Los últimos ya. Vamos allá. Ahí. Y ahí. El último cacahote. Bien. Le quito la piel que pueda. Si queda alguno con piel no importa. Pero así. Le vamos dando un poquito así. ¿Veis? Nos despellejamos. Ahí. Vale. Perfecto. Se pelan perfectos. Sí. Se pelan perfectos. Bueno, pues nada. Vamos a meter aquí. Mira. Una vez peladitos. Los voy metiendo aquí. Sin la piel. ¿Eh? Sin la piel. Dejadme que los limpie todos. Y luego ya los trituro. Y ponemos a macerar con la miel, la mostaza, el vinagre, el aceite y la sal. Pero primero limpitos ahí dentro y triturarlos. Se van a quedar hechos como harina. Os voy a enseñar dos cosas de esta semana en Zarauz que hemos hecho en casa. Hemos presentado Baiko Racing Team, que es el equipo que tenemos para el Campeonato de Europa de Motociclismo. Con cuatro pilotos. Dos de moto, tres que son Gerard Riu y Íñigo Iglesias. Íñigo Iglesias es de Rentería, un pueblito de aquí. Y aquí tenemos en moto dos a Edgar Pons y Benigno Solís, que es un americano de origen mexicano. Y luego están Abel Aguirre, Kepa Burruchaga y el jefe de mecánicos, Ascari Nadal. Y aquí este del medio, uno de chaqueta de cuadros, que ya le conocéis. Bueno, ahora, vamos allá. Tengo un vídeo maravilloso. Este es de mi casa. En el camino, bueno, en mi casa, sí, a 100 metros de mi casa, hay un pastor, Zabala. Y la oveja acaba de dar a luz y mirad cómo la madre le limpia perfectamente y a la vez le masajea. Nada más nacer, ¿eh? Nada más nacer. Y yo, bueno, me paro y me quedo emocionado. Mirad cómo, nada más nacer, intentan ya los cordelitos ponerse de pie. Como nosotros, que algunos con 25 años todavía estamos yendo a casa que nos den de comer calentito. Bueno, pues, estos momentos me parecen magníficos. Lo dejo ahí, que siga la madre trabajando con su cordelito. Y me emociono, os digo de verdad, a mí el mundo animal me encanta, me encanta. Vivo en el campo y veo de todo. Bueno, mirad, la remolacha, Pachi me la ha cortado. Finita, finita, para luego hacer el carpaccio remolachal. Hemos cocido 5 minutos, le hemos quitado la piel y hemos cortado fino, fino, fino. No lo he hecho yo porque si no, las manos tardo un cuarto de hora en limpiármelas bien. Me lo ha hecho Pachi y me lo ha hecho perfecto. Tengo aceite. Vamos a confitar hoy las anchoas. Y entonces, primero, pongo a calentar un poquito el aceite. Mientras se me calienta el aceite, mirad, vamos a hacer lo que vamos a hacer para echar encima de la remolacha. El cacahuete que hemos triturado, un vasito de vinagre, una cucharada de miel, de miel. Esto es riquísimo, ¿eh? Esta remolacha hacerla en casa porque os va a encantar. Un poquito de mostaza, así. Y ahora aceite y sal y lo remuevo bien y se me macera un poquito ahí en un ratito mientras frío las anchoas. Aceite de oliva virgen extra en crudo, así. Un buen chorro. Ahí. Sal y un poquito de pimienta. Sal, pimientita blanca. Ahí. Para que tenga un poco de chispita, ¿eh? Lo removemos y lo dejamos aquí que se macere, que se mezcle bien. Este puré que hemos hecho, bueno, triturado este de cacahuete. Así. Vale. Esto ya lo tengo a punto. Para luego ponerle por encima. Y ahora acercamos aquí las anchoas. Guindilla y ajo. El ajo, simplemente. Dos dientes de ajo. Les doy un puñetazo. Lo pongo en el aceite. Guindilla picantita. Ponemos así. Unos trocitos de guindillita. Vale. Perfecto. Y vamos a hacer en varias veces. Pero lo voy a confitar. Estas se pueden hacer en poco aceite, bien caliente y fritas. Y si no, en abundante aceite, como voy a hacer yo ahora. Pizca de sal a las anchoas. Ahí. Preparamos una espumadera. Y esto es un manjar. Lo vamos a hacer en unos dos minutos. Que no esté el aceite muy, muy caliente. Esto lo vamos a confitar. Metemos las anchoas. Hacemos así. Sin mover mucho. Para que no se rompan. ¿Eh? Ahí. Vamos a preparar una fuente para ir sacándolas. Y yo voy a preparar aquí otro. En tres golpes los vamos a hacer. Así preparo otro golpecito aquí para el golpe siguiente. Y una fuente para ir sacándolas. Aquí. Estas las tengo. Ahí. Se hacen en un boleo. No las tengáis mucho tiempo. Porque se os van a pasar. Voy con el golpe siguiente. Dejarme que fría el resto. Y luego simplemente va a ser presentar. Minuto y medio. No necesitan más tiempo. Nada más cocinarlas las ponemos en una fuente con el aceitito que han soltado aquí. Así. Le damos un poquito de ligazón. Le damos el brillito por encima. Mirad. Y estas anchoas están para comer de rodillas. Y estas anchoas están para comer de rodillas. Os lo digo yo. Este es un bocado de dioses. Bueno. Le ponemos su ramita de perejil. Ahí. Vamos a ver. Así. Las anchoas las tenemos. Ahora. Tenemos aquí la remolacha. Aquí tenemos lo que hemos hecho con el cacahuete triturado. El vinagre. La miel. La mostaza. El aceite. La sal. Y un poquito de pimienta. Y esto le ponemos por encima a esta remolacha cocida. Así. Y esto. Otra cosa rica. Y un poquito distinta. Algunos conoceréis. Pero muchos seguro que no habéis comido nunca. Pues os invito a hacerlo. Que os va a encantar. Para acompañar hoy a estas anchoas o boquerones. Pero podéis hacer esto para acompañar a cualquier otra cosa. Sin ningún problema. Así. No hay que abusar tampoco de las salsas. Luego se puede poner la salsera al au. Si alguien quiere añadirle un poquito más. Le ponemos a eso también otra hojita de perejil. Al acompañamiento. Y ya tenemos el plato. Listo. Anchoas por un lado. Y la remolacha cocida por otro. Con su vinagreta. Y para ensalada. Distintos verdes. Escarola. Lechuga. Como veis. Lolo. Pasta cocida. Atentos. Un poquito de pasta cocida. Otra ensalada distinta. Igual tampoco estaréis acostumbrados a añadir pasta a las ensaladas. Pues la pasta le va muy bien a las ensaladas. Y unas ensaladas solamente de pasta. O sea, la pasta en ensalada también queda muy rica. Pero para que veáis que se puede complementar tranquilamente la pasta con la verdura. Ahí. Le vamos a dar un toque con quei o con algo muy del momento. Unos daditos de fresas. Mirad. Aquí le damos toque primaveral y toque de color. Siempre las verduras bien limpias. Limpias y bien escurridas. Ya sabéis que me gusta escurrir siempre todo lo verde. Una cosa es que hay que lavarlo muy bien. Eso está claro. Pero luego escurrirlo bien también. Porque si no, el agüilla esa que queda ahí en el fondo muchas veces no me gusta nada. Unas nueces troceadas. Vaya ensalada. Esto es alimento, ¿eh? Buf. Esto es alimento puro. Pizquita de sal. La sal siempre sin abusar. Y a poder ser, como suelo decir yo, sal yodada. Sal yodada. Muy interesante. Chorrito de vinagre. Y chorrito de aceite de oliva virgen extra. Allá voy. Todo sin abusar. Veis que lleva de todo, pero un poquito de todo. Me acerco a la mesa. Ponemos la remolacha aquí. Así. Ponemos las anchoas o boquerones aquí, debajo de sus primas que están colgando. Ponemos la ensalada. Y dice, no hay cosa que me guste más que dejar a un tonto intrigado. Y dice, y eso, y dice, ya te lo contaré. Hasta mañana, familia.